Lamentablemente hemos tenido un suceso de denuncia a una mujer mayor de edad que recibió este llamado telefónico, la han despojado de su dinero con el ardido de que los billetes que tenía en su vivienda ya iban a quedar fuera de circulación. Alguien pasó a retirarlos previo a ese llamado, haciéndose pasar por un familiar. Y bueno, retiraron la suma de 30 mil pesos, engañándola a esta señora. Ya se han receptado esa denuncia, personal de esa localidad está abocado a pleno en la investigación con testigos, con filmaciones y demás. Lo que nosotros queremos es reforzar y solicitarles a ustedes, medios de prensa, la difusión de este tipo de delitos porque atañe a nuestros adultos mayores y bueno, confunden, engañan y logran alzarse ahí con el botín de lo ahorrado por nuestros mayores, ¿verdad? Precisamente, ¿dónde habría ocurrido el hecho? En Alto Alegre, ahí se dio el episodio. Gracias. Gracias.